¿Qué tal hermano? ¿Cómo te encuentras este hermoso sábado 27 de marzo del 2021? Que la paz y el amor de Cristo esté contigo y con cada uno de nosotros. Mandamos saludos a todos en el mundo entero porque sabemos que está llegando la palabra de Dios a cada corazón. Este hoy ya estamos en la quinta semana de cuaresma esperando que sigamos avanzando pasito a pasito para ganar el reino de los cielos, mi hermano. Y el evangelio de hoy lo encontramos en Juan capítulo 11 de los versículos 1 del 1 al 45. Es bien largo por falta de tiempo lo vamos a resumir. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y el evangelio nos dice la resurrección de Lázaro. Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios. Y el Hijo del Hombre será glorificado por él, por ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, aquí podemos ver este gran milagro de esa resurrección que Jesús, ese gran milagro al resucitar a Lázaro. Porque usted sigue leyendo, ahí sigue contando todo lo que pasó. Bueno, a hoy en este tiempo que nosotros estamos viviendo o que vivimos con la pandemia, mis hermanos, que cuántos de ustedes hemos perdido un familiar, un amigo, un ser querido a través de lo que pasó de esta pandemia. Así, ellos tal vez ya pasaron a esa mejor vida, pero habemos muchos en este mundo que podemos estar vivos físicamente, pero estamos muertos espiritualmente. Y este evangelio que nos sirva para pedirle al Dios vivo, al dice que él se glorifique en cada uno de nosotros y que le pidamos que nos resucite a esa nueva vida, que nos resucite espiritualmente para tener vida y tener amor y poder ayudar a aquel necesitado. Mi hermano, comparte este evangelio y nos vemos en el próximo. Que Dios te bendiga.